¡Solamente una vez! Es nada más en mi muerto que yo de esperanza La esperanza que aluna el camino de mi soledad Una vez cada vez se entrega en la luz Con la dulce copa, renunciación Y cuando este milagro realiza, lo adicto ya aparece Hay cantadas de fiesta que calma en el corazón La esperanza que aluna el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega en la luz Con la dulce copa, renunciación Y cuando este milagro realiza, lo adicto ya aparece Hay cantadas de fiesta que calma en el corazón La esperanza que aluna el camino de mi soledad